Saludos fanáticos del mundo del boxeo, por acá con ustedes una vez más, Gura García, para hablarles de los recientes reportes, los reportes más importantes y veraces que pudimos investigar y tener acceso, sobre todo este caso de Gerbonte Tank Davis, en donde recordemos que fue arrestado y encarcelado durante la noche de ayer, acusado de agresión, de violencia doméstica que causó daños corporales a su víctima. Según el reporte policial, Gerbonte Davis aparentemente golpeó a una mujer en la cabeza con una bofetada, con la mano cerrada, lo que provocó una pequeña laceración en el interior de su labio superior. Esto repetimos de acuerdo con el informe policial, lo que produjo que las autoridades hicieran acto de presencia y arrestaran y encarcelaran a Gerbonte Davis, quien actualmente, bueno, sigue viviendo un momento bastante complicado en su carrera, dado que el 7 de enero, en teoría, debería estar enfrentando al dominicano y campeón de peso superpluma a la AMV, Héctor Luis, el androide García. Y recordemos también que sumado a todo este caso de la violencia doméstica anoche, Davis debe enfrentar al juzgado el 16 de febrero y enfrentar 14 cargos por presunto atropello y fuga en el año 2020. Así que Gerbonte Davis estará librando una batalla fuera del ring, creo que es mucho más complicada y más importante inclusive que la que tiene enfrente de Héctor el androide García y posteriormente de ganarle al dominicano contra Ryan García, duelo por el cual todavía no hay una fecha en específico, se ha hablado de los meses de abril y mayo. Así que bueno, fanáticos, esto es lo que tenemos hasta ahora, esta es la información que tenemos disponible hasta los momentos, seguiremos investigando, seguiremos muy pendiente de esta noticia, el desarrollo de la misma y especialmente el desenlace. Y para que estén informados al respecto, síganos en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo, suscríbanse al canal de YouTube y visiten nuestro sitio web ftvplus.com. Será hasta una próxima oportunidad. Con ustedes, Gerbonte García. Fuerte abrazo para todos.